Ni siquiera siendo el hombre más poderoso de la tierra y según Freud de carácter obsesivo compulsivo y terco, pudo este enérgico rey español llevar a cabo su implacable venganza contra Inglaterra y personalmente contra Drake, el odiado corsario al servicio de su graciosa majestad. La cápsula de hoy la titulamos La ofensa del corsario Francis Drake y la venganza frustrada de Felipe II. Somos Óscar Sasso y Daisy Toussaint y esto es Anécdotas de la Historia. El rey Felipe II había heredado de su padre Carlos I de España y V de Alemania el vasto imperio que éste obtuviera de sus abuelos por vía paterna de su abuelo Massimiliano I de Austria, los Países Bajos, Austria y el Sacro Imperio Romano Germánico y luego por parte materna de los reyes católicos adquiriría España con todas sus colonias en América, África y Asia. Recuerden que las islas filipinas se llamaban así en honor al rey Felipe II. También heredó Nápoles, Sicilia, Milán y el Franco Condado. Por aquel entonces España incrementa su potencial económico con la llegada de metales preciosos de las colonias convirtiéndose en la primera fuerza mundial, pero no tardó en darse cuenta de que para tan vasta extensión no contaba con suficientes colonos para habitar ni suficientes ejércitos para defender. La corona inglesa le iba a la saga y muy pronto comenzó el asedio para arrebatarle tierra en diferentes latitudes. Así cuando el emperador Carlos abdica en su hijo Felipe le traspasa el imperio, pero también sus conflictos. En cuanto a Francis Drake, se había hecho a la mar desde temprana edad. Con 25 años participó en uno de los primeros viajes esclavistas en la flota de su primo John Hawkins, quien unos años antes iniciara el comercio triangular entre Inglaterra, la costa occidental de África y el Caribe. En 1567 hace su primera expedición a la isla de la Española para hacer comercio ilegal, siendo atacado por la armada hispana, al considerar el hecho una intrusión sin permiso en territorios ajenos. Y de toda la flota solo pudieron regresar a Inglaterra dos barcos. Bueno, por desde entonces Drake se convirtió en enemigo visceral de España. Desde 1570 recibió de la reina Isabel I diferentes patentes de corso o documentos que autorizaran a realizar misiones de asalto, acoso, abordaje y saqueo a posiciones españolas con importantes éxitos para Inglaterra, es decir, permiso real para ejercer la piratería. En 1578 inicia su primera vuelta al mundo convirtiéndose en el primer inglés en lograrlo, aunque casi 60 años después de que lo hiciera la expedición española de Magallanes y el Cano. En su periplo atacó y saqueó cuantos asentamientos españoles encontró a su paso, siendo a su regreso recibió como héroe y armado caballero por la reina. En 1585 recibió el encargo más ambicioso y provocador contra la corona española. Drake partió del puerto de Plymouth el 14 de septiembre de 1585 al mando de 23 naves y 2.300 hombres entre soldados y marineros. Al alcanzar la costa de Galicia saqueaba Yona y bloquea el puerto de Vigo robando todo el ganado que estaba a las afueras de la ciudad. Después regresa a las naves y pone rumbo a las Islas Canarias donde asaltaron un par de barcos y a partir de ahí pues Drake dirige la flota ya hacia las Antillas teniendo como objetivo principal la ciudad de Santo Domingo de la que tanto se hablaba en Europa. En la mañana del 1 de enero de 1586 un barco de cabotaje daba la alarma en el puerto de Santo Domingo asegurando haber visto naves británicas en la isla Catalina. Más tarde alguien también avisó de presencia inglesa en Punta Caicedo. En poco tiempo se extendió la noticia con la lógica aprehensión de la población. La estampida no se hizo esperar y los vecinos tomaron de sus enseres todas las cosas de valor y emprendieron la huida hacia Guanuma y Peralvillo. De manera que a la ciudad de Santo Domingo los corsarios ingleses entraron sin apenas resistencia porque no quedaron más que algunos miembros de las órdenes religiosas que por cierto fueron los que sufrieron más vejaciones. Emisarios iban y venían con informaciones mientras Drake comenzaba a incendiar la ciudad por partes. Empezaba por las iglesias. Ardieron en ese momento las Mercedes, Santa Bárbara, Santa Clara, Santa Regina y la iglesia de San Francisco. Al gobernador Cristóbal Ovalle le sobrepasaba totalmente la situación por lo que finalmente Garci Fernández de Torquemada al frente de una comisión de vecinos acordó luego de tres días de negociación el pago de 25.000 ducados a cambio de abandonar la ciudad y respetar la vida de los habitantes. El 10 de febrero después de todo un mes de saqueo Francis Drake levó anclas poniendo rumbo suroeste llevándose un precioso botín. Además de la cantidad mencionada se llevaba caña fístula, vino, cueros, azúcar, algunos barcos que no habían hundido los cañones de la fortaleza y hasta las campanas de la catedral. La noche del 19 de febrero arribaba la flota de Drake a Cartagena de Indias pero el gobernador don Pedro Fernández mostró idénticas características de inoperancia y de miedo que su homólogo Ovalle en Santo Domingo. La ocupación duró seis semanas, dos más que la ciudad de Santo Domingo, hasta que se acordó el rescate, en este caso mucho más lucrativo. Se estableció la cantidad de 107.000 ducados. Drake se llevó un sustancioso botín entre los ducados de oro, las joyas, los cañones y otra vez las campanas de la catedral. El 1 de marzo de ese año de 1586 zarpaba de Cartagena rumbo a la Florida luego de desistir a causa de las tormentas del plan original que consistía en asaltar la isla de Jamaica y de abortar el intento de asolar la Habana, donde prevenidos de sus intenciones les recibieron a cañonazos. Con tripulaciones diezmadas por una epidemia de fiebre amarilla, Drake decidió regresar a Inglaterra, pero no sin antes subir por el río San Agustín en la Florida hasta llegar a la fortaleza española del mismo nombre, asaltarla e incendiarla el 28 de mayo de ese mismo año. El intrépido marino inglés arribaba a Port Mons el 28 de julio de ese mismo año tras una exitosa campaña en la que humilló al imperio español alimentando la satisfacción de Isabel primero y también la sed de venganza del rey Felipe II quien a partir de entonces comenzará con los planes de aglutinar toda su flota e incrementarla además con la construcción la compra de más y más navíos con la viesa intención de arrasar Inglaterra y someterla al imperio español para siempre sería la armada invencible este proyecto fue un proyecto colosal que involucró a toda la maquinaria del imperio español y se requirió la construcción y la adecuación de más de 130 barcos armados con cientos de cañones y tripulados por miles de marineros y soldados la financiación de la armada fue un esfuerzo monumental que exigió grandes sumas de dinero del tesoro real préstamos de banqueros europeos y la contribución de los territorios bajo el control de Felipe II para esta tarea hubo de organizar una legión de recaudadores de impuestos que recorrían la geografía española de punta a punta uno de estos recaudadores fue miguel de cervantes quien años más tarde utilizara la experiencia de esta andadura para escribir el quijote como fuere drake el intrépido corsario favorito de la reina isabel primera el año siguiente osó atacar de nuevo posesiones españolas incluso dentro de la península ibérica esta vez lo tocó el turno a cádiz destruyendo 30 barcos que estaban destinados a la armada invencible luego de saquear e incendiar la ciudad puso rumbo a las islas azores donde apresaron la carraca española san felipe que llegaba de las colonias cargada de riquezas el monarca español tragándose su ira aún debió esperar hasta agosto de 1588 para lanzar su inmisericorde ataque de la armada invencible sobre la pérfida albión el plan requeriría una coordinación precisa entre la armada y las fuerzas terrestres del duque de parma que debían cruzar el canal de la mancha para desembarcar en inglaterra sin embargo este plan tenía fallas significativas desde el principio especialmente en términos de la comunicación y la logística necesaria para una operación de tal magnitud isabel primera consciente de lo que le venía encima fortaleció su armada y preparó defensas costeras inglaterra contaba con una flota más pequeña pero a cambio era altamente maniobrable y comandaba además por dos experimentados marinos como eran francis drake y charles owart la estrategia inglesa se centraba en evitar una confrontación directa con la armada española en alta mar y en cambio pues optaron por hostigarla con tácticas de guerrilla naval además la reina confiaba en que el clima del canal de la mancha dificultaría las operaciones a los españoles la armada invencible partió de lisboa en mayo de 1588 y se dirigió hacia el canal de la mancha sin embargo desde el principio enfrentó problemas meteorológicos que dispersaron los barcos retrasos en la coordinación con el ejército del duque de parma y el esporádico pero constante acoso de la flota inglesa estas tácticas de hostigamiento combinadas con el mal tiempo provocaron que la armada española nunca pudiera formar una línea efectiva de batalla siendo acosada constantemente por barcos británicos más ágiles que contratado pronóstico provocaron el fracaso español obligando a felipe segundo a tragarse su rabia y su arrogancia tratando de justificarse con frases como he mandado a mis naves a luchar contra los hombres no contra los elementos la derrota de la armada invencible marcó un punto de inflexión en la historia europea a corto plazo consolidó a isabel primera como una figura central en la política europea la victoria también fortaleció el anglicanismo en inglaterra debilitando la influencia católica en europa occidental para españa la derrota no es que fuera el fin de su poderío naval ni de su influencia mundial pero representó un enorme desgaste económico y un golpe moral que simbolizó el comienzo de su declive imperial y de paso el ascenso de inglaterra como potencia naval y colonial felipe segundo debió de conformarse con mantener por el momento su hegemonía mundial tras encajar tamaña ofensa francis drake para los españoles pasaría a la historia como sanguinario corsario mientras que para inglaterra lo haría como héroe nacional condecorado como sir por su graciosa majestad la reina isabel primera nosotros nos limitamos a recoger la crónica de esta venganza frustrada que ha compuesto el tejido de esta controvertida anécdota de la historia 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 Gracias.